Las 3 y 8 minutos de la tarde, las 2 y 8 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Daniel Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Alberto de Cuenca, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Dieter. Don Juan Manuel Rodríguez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y representando también hoy, como no podía ser de otra manera, al ala infernal del Atlético de Madrid, José Antonio Martín Otimpetón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter. Y don José Luis García, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, no digas nada antes de cualquier otra cosa. Enhorabuena a los madridistas que se platicaron y están en las semifinales de la… La Copa Europa, la Copa Europa. La Copa Europa es más bonito. Y les deseamos lo mejor. Es más bonito. Oye, y además… Que pase lo que tenga que pasar. Muy bien. Un segundo, no es lo mismo. Que García no desea lo mejor, que pase lo que tenga que pasar. Ahora me lo explica Petón. García desea lo mejor y yo deseo que pase lo que tenga que pasar. Dani Blanco, resultados y luego tenemos un partido para hoy. Sí, 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 sí. Resultados de este nuevo episodio. Camino hacia el título del Barcelona, aunque todavía no está conseguido. Dos puntos de ventaja del equipo azulgrana. Viernes, Córdoba 0, Atleti Diolau 1. El sábado, Español 0, Barcelona 2. Atlético de Madrid 3, Elche 0. Getafe 0, Levante 1. Y Real Sociedad 0, Villarreal 0. Ayer domingo, Málaga 1, Deportivo 1. Almería 2, Eibar 0. Sevilla 2, Rayo 0. Y Celta 2, Real Madrid 4. Para hoy, el Valencia-Granada, que comienza a las 8 y media. Líder, el Barcelona 81 puntos. Que recuerden, si gana todos los partidos, será campeón de Liga. Real Madrid 79 segundos. Atlético de Madrid 3, 0, 72. Cuarto con 66, el Sevilla. Quinto con 65. Que recuerden que cuando pierda contra el Atlético de Madrid, le dará el liderato al Real Madrid. Pero no hay que interrumpirse. Eso ya lo veo más difícil. A ver, a ver. ¿Qué no va a suceder? No se va a llegar ahí con la diferencia de puntos. Yo creo que va a ser intrascendente el partido. Quinto 65. Continúe, por favor, Daniel. Sexto, Villarreal 53. Séptimo, Malaga 47. Octavo, el Atlético de López con 46. Con 42 puntos el Celta y el Español. Con 41 puntos el Rayo. Con 39, la Real en zona de Nadia. 36, Getafe. 34, el Elche, décimo cuarto. Y aquí empieza el lío. Décimo quinto, el Levante con 32. Décimo sexto y décimo séptimo, Eibar y Almería con 31. Todavía 31 en Almería hasta que el TAS decida. 29 en descenso. Décimo octavo, el Deportivo. 25 en Granada y con lista el Córdoba, que parece sentenciado. Bueno, has dicho que hoy juega el Valencia. Aquí lo hemos dicho. Aquí voy a Granada a las ocho y media. Nueve menos cuarto. Nueve menos cuarto, perdón. Nueve menos cuarto, horario Champions. Valencia, Atlético de Madrid y Sevilla metidos en la pelea por la Champions. ¿Dónde se ve este partido, Juan Pablo? Bueno, se va a ver en otro sitio. Movistar Televisión, por supuesto, y no solamente este partido. Esta semana hay liga, entre semana. El miércoles, por ejemplo, juega el Real Madrid. Mañana hay fútbol, pasada hay fútbol, el jueves hay fútbol, el viernes hay fútbol, el sábado hay fútbol y el domingo hay fútbol. Sí, señor. Sí, sí. Disfrutar de Movistar Televisión, porque además este fin de semana, por ejemplo, hay motos en Jerez. ¿Quién te lo va a ofrecer mejor que Movistar Televisión? La televisión como nunca antes la habías visto. Bueno, estábamos hablando antes de entrar, Luis Alberto y yo, y decíamos, y esto es sincero, Petón. Bueno, digo, yo ya he disfrutado la victoria todos estos días, pero el lunes nos toca el lado... No, no, lo digo porque si hay una persona, yo sé cómo vives tú el Atlético de Madrid, pero si hay una persona que había puesto todas sus esperanzas este año en la Champions desde el primer momento, ¿te acuerdas, Petón? Sí, sí. Era aquí tu compadre, García. Y estuvo a punto. Aunque había apostado incluso, apostó por el Atleti para la... Sí, pero yo ya me... vamos a ver, ya hubo un milagro y es que el Bayern-Reverkusen, eso fue una moneda al aire en los peraltis, pudo pasar el Bayern, pudo pasar el Atleti. Yo creo que ha habido un... sin ser ningún fanático, el Atleti de Madrid es un 35% menos que el año pasado. Courtois ha sido mejor portero que era Moyá, eso no tiene duda. Filipe Luis ha sido mejor que el lateral que haya utilizado, o derecho o izquierdo. Y desde luego el delantero centro que teníamos, Diego Costa, mejor que Manchuk. Es decir, son tres cosas muy importantes para que el Atleti de Madrid hiciera la renovación. Pues la renovación a última hora ha sido buena la del portero. Es buenísima, el portero actual, o Black. Pero ese portero ahora hubiera tenido el Atleti 4 o 5 puntitos más con ese portero, estoy convencido, con los Black. En cambio, pues se le utilizó muy tarde. Pero bueno, yo creo que ha sido justa la eliminación en 190 minutos. Pues yo creo que Casillas no ha hecho el mensaje y dice, buh, lo que ha sacado en 190 minutos. A los puntos ha ganado Madrid, justamente, yo creo. Y bueno, hay que reconocerlo. Al final cao porque no hay puntos en el fútbol. ¿Es el equipo más querido, felicitado y que debe ser homenajeado de la historia del Atleti junto con Luis Aragonés y Marcel Domingo? No hay duda. Los tres han sido ganadores de la liga como jugadores, ganadores de la liga como entrenadores. Han sido fantásticos y son fantásticos. Te equivocas y yo creo que en este caso se equivocó y que el planteamiento que hizo a un equipo que le tienes comida a la moral y te sales atrás del todo metido. Yo lo sabe él. Yo le hice al equipo que tenía que haber jugado con Torres arriba, con Raúl García de segundo delantero. Con un equipo, pero bueno, que los que estuvieron, estuvieron bien y lo intentaron. Y el Madrid es un equipo que tiene la genética del campeón en las venas y juegue quien juegue va a salir a ganar todos los partidos de su carrera y su trayectoria. Y eso lo hacen muy pocos. ¿En algún momento te enfadaste con Simeone, Betón? No, en absoluto. Todo lo contrario. Y cada día que pasa menos. Es decir, creo que el planteamiento fue adecuado, fue acertado, el planteamiento fue bueno. No, solamente la expulsión de Arda Turán impide que quizá estemos ahora hablando de Ancelotti, cómo juega, con tres centrales, no sé qué. O sea, el planteamiento a mí se me hace bueno después de ver el partido, rematadamente bueno después de ver el partido del Madrid en Vigo, ayer. Es decir, Berisso, como Paco G, cuando me llaman de la radio para hacer los análisis, yo todos los viernes entro con la radio en Barcelona. Y el día que fue el rayo a Barcelona, el rayo que siempre plantea, el rayo se va a llevar seis. Porque si le quieres jugar abierto al Barça, te mete seis. Y si le quieres jugar abierto al Madrid, te mete seis. Y tú le harás dos. Pero lo fácil es que te meta seis. Con lo cual, me reafirmo, el planteamiento de Simeone... No, no, espera que concluya. Otra vez, el planteamiento de Simeone, que una y otra vez, hasta siete, había impedido la victoria del Madrid, era bueno y a punto estuvo de conseguirlo otra vez. Y si no es por la sanción, por la expulsión de Arda Turán, se equivoca Arda Turán. Se equivoca. Tendría que haber estado en el campo en ese momento. Entonces, lo que en todo caso me puede servir de disconformidad respecto al Cholo es en la elección de los hombres. Es decir, yo creo que Raúl García contra el Madrid, para mí casi siempre, pero contra el Madrid, por supuesto, tiene que estar. ¿A qué se puede agarrar Simeone? A que Saúl contra el Madrid, pero saliendo desde atrás, desde el banquillo, había jugado muy bien el día al 4-0. Da igual. Ese hombre tendría que ser Raúl. Y que Fernando Torres está mejor que Manchukic. Eso también es verdad. En todo caso, la elección de hombres. Pero no estoy... Es decir, que a ti te pareció bien la estrategia desde el minuto dos de Oblak de perder tiempo para ir a los penaltis. Yo no vi a Oblak perder tiempo. No, 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 no. Bueno, perder el primer minuto. Pues si perdió tiempo... Me parece bien. Y ojalá Courtois hubiera perdido tiempo en Lisboa. Pero no en el minuto dos del partido. Ojalá hubiera perdido tiempo en Lisboa cuando hubiera sido. Claro, me parece a mí. Ayer, en el partido del Madrid, en el partido dos, cuando el Madrid está jugando contra el campeonato de Ador perdiendo, el Celta de Vigo quiere hacer el segundo. No, 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 no. Sergio, por todo el Celta. A perder tiempo. Que el Madrid te destroza. Qué bonito. Tú viste ayer el 4-4-2, claro, como decía el otro día, que era un minuto muy temprano el que marcó el Celta. Proclamado campeón en el campo del Arsenal jugando atrás al empate porque le valía 0-0. Y le dicen, no le da vergüenza haber sido campeón jugando de esa manera tan aburrida. No, no, es que los aficionados del Arsenal están diciendo aburrido, aburrido, aburrido. Se lo hacen ver. Dicen, no, no, lo que es aburridísimo es llevar 10 años sin ganar un título. Y tiene razón. No, ahora voy a decirme una cosa solo. El planteamiento del Atlético en el 4-0 al Madrid fue bueno. Claro, sí. Joder, pues. Claro, sí, fue bueno. Claro, sí, fue bueno. Pero solo que tonto no es, sabe que sus chicos no están. Otro Real Madrid. Ah, que no están bien. Como estaban. Ah, pues eso es lo que yo vengo diciendo, que no están bien desde hace dos meses. Elección de gente. Y hay que mover. Lo sabe y por eso... No, lo vieron en el partido de ida. Un buen entrenador y el Madrid ha crecido, como dijo también muy bien Ancelotti. Bueno, y en ese partido del 4-0 había cinco jugadores que no estaban. Nosotros nos hacemos fuertes con los partidos. Correcto. Ah, bien. No, quiero decir... Vamos a una cosa. Yo te dejo aquí, que además lo merecen todos. Un lateral derecho, como el que pone, no tiene sentido... Gámez. Sí, cuando tú tienes a Insaldi. Estás equivocado, vale, en ficharlo. Al otro, sí que irás. Estás equivocado. Joder, tienes dos laterales de izquierdo. ¿Por qué juega un derecho que va a tener muchos fallos, que es normal que los tenga? Cuando Siqueira está bien. Y es un lateral normal, pero está bien. Después, si el equipo está cansado, tienes que dejar a Coque. Es que no puede jugar. A punto estuvo de ir al Madrid, Siqueira. Bueno, pues sí, a mí me gusta el Siqueira. Pero vamos, a dos minutos. Pero no me parece mal... Si el Atleti sale a dar a pelear cara a cara al Madrid, tiene ganado de salida mentalmente, dice el Madrid. Joder, otra vez estos aquí encima. En el minuto 15, después del primer arredón del Madrid, en el minuto 15, el Atleti va a presionar más arriba. Le quita la pelota al Madrid. Y el problema del Atleti fue que sus futbolistas y el entrenador no juega, la perdían. Porque no están finos, no están del Tobin, y porque tampoco era la elección de hombres. Algunos les pesó el partido. Que son tan jóvenes, es el caso de Saúl, que llegarán momentos como este en que lo bordarán. Ya lo hizo, pero saliendo del banquillo es otra responsabilidad en el partido de liga. Arda Turán, que es definitivo. Cuando juega bien Arda Turán, el Atleti juega bien. No está fresco, no está fino, comete errores como el de la segunda tarjeta, porque no está fino. Y cuando el futbolista no está inspirado, no está en forma, le sucede eso. Tampoco creo que está a la misma altura. Yo ya no echo de menos tantos a los jugadores que no están, como a los que están. Como a los que están. Que no es común en el Atleti, cuando adelanta la presión y se la quita al Madrid y estaba allí, y ya había entendido la forma, perderla tan pronto como para hacer resucitar al Madrid. Los mismos con el Elche, como es el Elche, han jugado bien. ¿Has visto una eliminatoria? La mantuvo, los jugadores del Atleti la tenían, la tenían, no la perdían. Déjame acabar de hablar, vamos a ver. No, no, se pida por chico, me ha pido mal. Pero de verdad, es que el muchacho, 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 ¿te acuerdas? Costorero, apareció de repente, ¿te acuerdas, José Luis? A Paco Camino. Yo de niño me acuerdo, ¿eh? Volvió. Dejar que hable el litre, por favor. Petón, chico, chaval, o lo que sea. Has visto una eliminatoria. Que poco tiene que ver con la que ha visto el 95% o casi el 100% de los españoles. El Cholo Simeone, en el Calderón, no hizo nada. Ha habido petón, o sea, un tiro, decía García, no hemos visto ninguna parada de casillas. Imposible, porque es que el Atlético de Madrid jugó desde el minuto 1 de una eliminatoria, que tiene 180, al 0-0, y a llegar a los penaltis. ¿Y quién te dice que no? Cuando tú sales a empatar. ¿Pero quién te ha dicho que no? Bien, bien, y lo que yo quiero decir, pero déjame acabar. He visto lo mismo. Déjame acabar, sí, me queda mitad del argumento. De verdad, termino rápidamente. ¿Partió de la mentira? Vamos a ver. No, no, parto de la mentira. El que parte de una premisa equivocada, creo yo, eres tú. Porque tú dices, tú justificas en el partido del Madrid de ayer contra el Celta de Vigo, el Atlético de Vigo, que era como salió en el Bernabéu en el partido de vuelta. No, no solo ayer. Sí lo haces, y no solo. El Atlético de Madrid… ¿No has entendido nada, Juan Pablo? No has entendido nada. ¿Me acabas de hablar? No, es que no entiendes nada. Es que lo dices a través. A ver, ¿qué has entendido tú, Juan Pablo? Yo no he terminado de hablar. Un momento, vamos a ver. Cuando uno sale al 0-0, a marrón, como salió el Atlético en la final de la Champions, que en la segunda parte no hizo absolutamente nada. Y en la primera, tampoco. Y es lo que intenta Cholo Simeone, que tiene armas más que suficientes para ganarle al Madrid. Que no, que no, que ahí es donde te equivocas, que partes de una mentira. ¿Y por qué siete partidos? Porque suplementa, suplementa con una condición de técnico, de entrenador, lo que le falta al equipo. El Atleti siempre ha ganado al Madrid en inferioridad, con peor plantilla que el Real Madrid. Y ese es el mérito devastador del Cholo Simeone. Y esta vez, lo mismo. Solo se podía jugar al Real Madrid. Como está el Atleti ahora, de esa manera. Y casi le sale. Y casi le sale. Excepto los 15 últimos minutos del primer partido. En que si dura un poquito más, veremos lo que sucede. Porque el Madrid ya estaba atrás. El Atleti con Raúl García y Torres. Con el mismo argumento que hoy. Pero que el Atleti venía... Es que jugáis... O a Manuel Rodríguez. Porque si no, no hay manera. Habéis jugado con fuego. Es que yo estoy todos los días y entiendo que tanto José Luis como Petón, como Luis Alberto también, que no vienen todos los días, pues tienen derecho a hablar. Porque, en fin, yo, oye, escuchando a Petón, vuelvo a tener que dar gracias a Dios porque se ha clasificado el Real Madrid. Cuando a mí el Real Madrid, para mí me parece que ha sido muy superior. Infinitamente. En los dos partidos. En los dos. ¿Has dicho lo contrario? Bueno, pero déjame. Si yo no estoy diciendo que tú hayas dicho lo contrario. Yo estoy diciendo que para mí el Real Madrid ha sido infinitamente... Sobre todo en el primer partido. Todavía más. Sobre todo en el primero. Pero en el segundo también. Está muy lejos del casi. Pero en el segundo... El Petón dice casi. Y el muy... Claro. Está muy lejos del casi. Está años de distancia. Petón, por favor. Yo creo que reducirlo todo. Me parece injusto que reducirlo todo a la expulsión de Turán. A mí me parece que eso no es así. A mí me parece que el Madrid fue muy superior al Atlético de Madrid. ¡A do gol, Juanma! Muy superior al Atlético de Madrid en el estadio Vicente Calderón. Y acabo ya. Y muy superior al Atlético de Madrid. En el Santiago Bernabéu. Y que solo una racha encadenada de mala fortuna impidió que al partido del Bernabéu se llegara con la eliminatoria de Turán. ¿Cuántas ocasiones claras tiene el Madrid? Fuera de la que concede Godín. Tiene... En el Calderón. Sí. En el Calderón. Cuatro. Pero si el mejor del árbol... Si Oblak no hace esas paradas. No puede jugar a fútbol. Ni en primera ni en segunda división. Le están chutando desde 35 metros. No hay ninguna ocasión clara, excepto la que Godín concede en el primer minuto del partido. Ya está. Escuchamos a Luis Alberto. Dilo, dilo, dilo. A ver. El partido de ida. Ni tocasiones. El poeta que hoy no ha traído poesía que no está en el horno para bollo. Juan Pablo. Oye, perdona un momento. Dilo, dilo. Dilo. Tú que has visto también los partidos. ¿Qué ocasión clara tuvo el Madrid en el partido de ida? Betón. Fuera de la que concede Godín. Betón. ¿O Oblak no hizo ninguna parada? Oblak hace paradas que si no las hace un portero de primera división no puede jugar a fútbol. Vale, sería… A mí me pareció estatusférico en el primer partido. Oblak, macho. Solamente… No, escúchame. Solamente hizo la parada de Gareth Bale. Perfecto. Bien. No. Solamente fue ocasión clara la de Gareth Bale. Ah, no. Sí. Y un disparo de James tampoco. Eso no lo viste tú tampoco. No es una ocasión clara. Betón la sacada de dentro. No es una ocasión clara. Es un tiro… Más clara que la otra. Betón. Es un tiro. Pero ¿qué decís? Es un tiro blando. 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 ¿Pero qué tiene que ver con el exterior a la esquina? Es como decir, es de Casillas. ¿Qué tiene que ver eso, Betón? Que sea blando. O para clara. Pero vamos, la saca. Más clara que la primera. El portero no la para, no puede jugar. A ver, me dice nuestro realizador Alejandro que no se está entendiendo a todos a la vez. Luis Alberto… No, yo quería decir una cosa con respecto a la expulsión de Arda. Yo pienso que podía perfectamente el designio de Simeone de llegar a los penaltis, con la expulsión de Arda, podía haberse producido. Lo que ocurre es que en el fútbol ocurre esa pared maravillosa entre James y Cristiano. Luis Alberto, mira, a ver. La primera pared que hace el Madrid, la primera pared que puede hacer, que verdaderamente es maravillosa. Es extraordinaria. Es un alarde de técnicas de jugadores extraordinarios, excelentes. La primera vez que puede hacer eso es cuando el Atleti ha desnudado el flanco izquierdo, ya no tiene el apoyo que viene a proteger, que Arda, que estaba jugando mal. Sin embargo, eso lo estaba haciendo bien. Y era dar la igualdad numérica ahí para taponar o superioridad siempre que atacaba el Madrid. La primera pared que pueden hacer es cuando están con 10, porque ya no está el futbolista que tapa. Sí, pero podía no haberse dado ese milagro, podía no haberse dado. Garci, necesito que en un minuto me digas qué te ha parecido todo esto. Bueno, a mí yo tengo una ventaja al ser, que es la única que tiene lo de la edad. Yo he visto desde niño al Madrid y al Atleti. Si el Madrid se ha hecho nueve jugadores de campo, le echan uno, se va por el partido. Eso os lo digo yo. Yo le he visto al Madrid que tiene un gen ganador brutal. Y el Atleti en estos últimos partidos, yo creo que porque físicamente ha pegado un bajonazo tremendo, no lo tiene. Y hubiera ido a los penaltis, pero yo creo que no hubiera llegado. Media hora el Madrid con uno o menos hubiera ganado el partido. Entonces, es absurdo. Ha habido dos partidos, 180 minutos. Ha sido mejor el Madrid en todos los aspectos. Eso no tiene ninguna duda. Pero qué importancia concedes a la expulsión de Arda. Yo pensaba que el Atleti de Madrid, a partir de febrero, sería el Atleti de Madrid del año pasado. Yo pensé que el Atleti de Madrid podía aspirar a la Copa. El día del Bayern Leverkusen, y lo sabe Petón, porque me lo vio, yo dije, pues no, este equipo no tiene fuerza. Es que no tiene fuerza. Es que ha perdido el vigor. ¿Por qué? Dice, bueno, pues porque tiene jugadores como Koke que están agotados, tiene jugadores como Gaby que están agotados, como Thiago, que es la columna vertebral. Y luego, el hombre que tenía que sustituir a Costa, metiendo goles, pues no lo mete. Porque Manzuki no mete goles. Entonces, yo no entiendo como aficionado, ahora hablo del Atleti, para qué se fiche a Torres, que además sale contra el Madrid y mete dos goles de salida, que es una cosa tremenda. Y dices, pues, ¿para qué lo tienes? Porque aunque no fuera el jugador que esté en mejor forma, Torres crea peligro personalmente. Dirían, este va a tener tanta suerte que mete un gol con la chepa. Yo no sé, pero hay que marcarle. A este no me lo olvidéis. Y luego, en los espacios, el Madrid no hubiera podido jugar tan arriba, porque hubiera tenido unos espacios Torres para moverse. Y luego, ayudado por Raúl García, evidentemente, que las coge todas de cabeza. Pero claro, eso es, ¿qué hubiera pasado? Sí, yo creo que el Madrid es justo, justo, vencedor. Y que, por aglomeración de fatiga o de cansancio, el Atleti no ha podido jugarle al Madrid, como le jugó cuando le ganó la final de Copa. Y también creo que Simeone, que es de los, insisto, de los tres más grandes entrenadores de la historia del Atleti de Madrid, con Luis y con Marcel Domingo, en los partidos no ya estresantes, súper estresantes, como la final o como era este, donde se jugaba las semifinales, ahí yo creo que le dence algo y se echa para atrás. Bueno, hemos analizado el pasado, ahora vamos al futuro. Champions y Liga, aquí en Fútbol de Raúl. ¡Vamos! Audi Retail Madrid, la marca de concesionarios de venta y posventa más grande de Madrid con tres concesionarios Audi. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio. A ver qué regalamos este año, mamá, que al final siempre me tengo que encargar yo de los regalos. ¿Piensa algo? Pues este año yo creo que lo tengo. Podríamos llamar a los de Guijuelo Directo para que nos envíen a casa un surtido familiar. Más de medio kilo del mejor jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo. Listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón de bellota por tan solo 49 euros. ¡Ah, pues genial! A mamá le vuelve loca el jamón de bellota y sería un regalo original y diferente a otros años, que además podemos disfrutar todos. ¿Decidido? Voy a llamar ahora mismo. Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984 1028. La tienda de libertad digital. Les presenta en exclusiva y en edición limitada la pulsera de escenario del Papa Francisco. El ágata, la turquesa, la malaquita, el coral, la zoisita, el lapislázuli, la amatista y las perlas barrocas componen esta preciosa pulsera con la imagen de nuestro Papa. Consígala llamando ahora al 902 071 700 o en la tienda de libertad digital. Y hoy reciba un 5% de descuento por ser socio del club. A ver, a las 3 y media de la tarde, a las 2 y media en Canarias, hemos cerrado ya el debate Champions, pero... ¿Por qué a todo esto quién ganó? ¿Cómo quedaron? Bueno, en realidad ganó el Madrid antes de que empezara todo eso. Pero bueno, ese es otro plan. Y eso es matemática e información. Lo demás puede ser opinión, pero subjetiva. Pero hay una parte que nos queda pendiente de aquello. Y es que llamó muchísima gente la semana pasada y tenemos que dar ganadores. Ganadores de los dos libros. Confírmamelo, Laura Pons, nuestra productora. Tenemos que dar tres ganadores. Son solo dos ganadores de los libros. Y luego el Guijuelo Directo y Santa Manía para esta semana. A ver, de los dos libros, tenemos Blanco ni el orujo, las cuatro vidas de San Román. Y yo creo que lo justo es que lo saquen los dos atléticos. Uno de los ganadores va a ser José Luis Garci. Yo si la mano, si puedo, porque con el frío que hace aquí en este estudio, la tengo congelada ya la mano. ¿Quién ha puesto el aire? ¿Has estado ahí? Porque yo no sabía cómo decirlo. Y has utilizado ahí, perfecto. Has estado muy bien. Ha estado muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Ganador del libro de Petón. O ganadora, no se sabe. El impulso inicial. Enrique La Casa, Madrid. Pues mira, ya tenemos un libro y atención. Casi cerezos. Todo apellido aragonés. Un libro espléndido de José Antonio Martínez y Petón. A ver, deja las nuevas tecnologías ya. Tranquilas un ratito. Desde Oviedo. Y un apellido asturiano 100%. Sabéis que hay un estadio que se llama Hermanos Antuña. Que se va para Javier. Javier, Javier Antuña. Javier Antuña, perfecto. Y Oviedo. Madrid y Oviedo, sí señor. Bueno, Oviedo, que puede ser rival del Huesca. Eso, yo te he dicho que a quién prefieres. Me da igual. Los tres son muy buenos. En las de Tarragona, el Cádiz y el Oviedo son muy buenos. El Huesca todavía no tiene ganada la primera plaza. Porque quedan nueve puntos en juego. Es verdad que lleva cinco de ventaja al segundo. Que es el Huesca empató en Bilbao con el filial. Pero que el último partido de campeonato es en Huesca. Y si el Huesca tiene partido contra el Tribal y contra el Tudelano, los dos fuera. Tribal se llama uno. Tribal Valderas. Tribal Valderas. Qué bonito el Tribal. Si se la juega, vamos a verlo. Ah, con V. Es que si no quedaría muy folclórico. Como el trivial. El Tribal, ¿qué? Perdona, repite. Tribal Valderas. Sí, de Valderas. Que repite que es con todo el Tribal. Que juega la próxima semana contra el Huesca. No al Rival, es el Tribal. El Tribal va muy mal en la clasificación. Va muy mal. Pero se está salvando ahí. Está marcando goles. Ayer ganó 2-1 en el minuto. De penalti en el último minuto. El lateral izquierdo de ese equipo que tiene la habilidad de marcar goles directos de córner es sobrino del recordado Antonio Herrero. Mira. Bueno, vamos a ver al Huesca o no. Te aprecio mucho a ti y a toda la gente que nos escucha desde Radio Huesca. Una potencia. Pero siendo accionista de Loviedo entenderás que no te puedo desear lo mejor. Que si vamos a verlo al Huesca. Acaba yo ayer, ¿no? No lo, no lo, no lo. Falló 0-1, ¿no? WhatsApp. Vamos a hablar del Barcelona. Que han puesto una carga de algo desconocido en la emisora de Huesca por tu declaración. Contentito nos tienes. Un par de comentarios. Pero tú con organizarte otra campana de Huesca. Un par de comentarios que me dicen por aquí. Seren dice, Juan Pablo, por favor, léelo. La mejor del programa. La mejor persona del programa es Laura Pons. Dicen desde siempre. Los demás. Señor. Soy secundarios. Fernando dice, como siempre, un 10 para García analiza los partidos sin forofismo. Moribufanda es un gran analista objetivo. Y en la misma línea, dice Fran, grande, grande, José Luis García. Es un placer escuchar sus comentarios. Una cosa más. Luis Miguel dice, Petón justifica la derrota del Atleti por sus errores y no por los aciertos del Madrid. Debería escucharse menos a sí mismo. Bueno, una cosa más. La gente que esté llamando al teléfono de Fútbol de Radio al 91 573 9725. Repito, 91 573 9725. Solo por llamar saben que entran. En el sorteo del lote de ibéricos Guijuelo Directo, valorado más de 100 euros. Y en esta caja ha pasado el super derbi, el partido del milenio. Pero Santa Manía quiere seguir con nosotros. Destilería Artesana. Nos sabemos hasta el nombre. Tú fíjate qué bonito, Luis Alberto. Nos sabemos hasta el nombre del alambique donde se hace esta ginebra. Vera. Vera con V, ¿verdad? Qué bonito. Vera es un nombre ruso, además, eslavo. Qué bonito. Véralo. Está todo y la bueno pues. Bueno, pues eso soy yo el único que lo sabe valorar. Es que a García le ha gustado la ginebra Santa Manía, la caja regalo con los dos vasitos, la cucharita ricana. La preciosidad, lo compreendo. García tiene buen gusto. García es el que mejor aprovecha sus intervenciones. Con dos toques. Atentos. Sacando la pasta. ¿Por quién apostamos como ganador de la Champions? Barcelona. ¿Qué? Tres a uno me da. Pero cuánto, pero cuánto. Escucha José Luis, pero cuánto da el cine. ¿Cuánto dinero da el cine? Vaya paja de billetes que tiene la mano. Me voy a ver si recupero. Oye, según tiene Dani Blanco. Es el favorito del Barcelona. Cuéntanos. El favorito del Barça en las casas de apuestas. Para ganar la Liga de Campeones, tres euros el Barcelona, tres euros por euro apostado. Tres euros veinte el Bayern de Múnich. Tres euros treinta el Real Madrid, tercero en las apuestas. Y nueve euros la Juventus. Fama, ¿qué te parece que el Madrid no sea el favorito ni el segundo favorito? Esto nos... Me resulta indiferente. Son céntimos. Están igualados. Me resulta indiferente. El Madrid en la final de la Copa de Europa, eso es otra cosa que quiero ver. Cuando haya final, en la que estará el Real Madrid, quiero ver cuál de los dos participantes es favorito a ganarla. Porque ahí en semifinales, ¿a qué podemos decir en semifinales? Si no sabemos si el Barça se va a clasificar a la final. Es que vosotros decís que son céntimos, pero para la gente que sabe de apuestas, esto es matemática. La apuesta buena es en la Juve. Y os voy a decir una cosa. Nueve a uno está muy bien. Darle a la Juve, nueve a uno, significa que crees que la Juve es al peor. Con lo cual, que crees que el Madrid tiene más fácil el acceso a la final. Y sin embargo, entre los otros dos, que sabes que uno de los dos no accede, está por encima del Madrid en las apuestas. Eso de dar que la Juve va a ser una cosa fácil, ojo. Yo me hago esta reflexión. La Juve es el campeón de Italia. De este año, de la anterior y de la anterior. En la Copa de la UEFA está la Fiorentina y está el Nápoles. Luego, la Liga Italiana no es tan floja como nosotros. Está volviendo. Aburrida sí, floja. Pero ser el campeón de esa Liga tres años seguidos, que es lo que va a ser, es un equipo... La Juve no es fácil. Es muy difícil, rival. Pero de los tres que había, yo prefería la Juve. Yo también. Decía que prefería al Barça, pero mentía. Decíamos eso, pero no lo pensábamos, efectivamente. Pero ojo, eh. Yo hubiera preferido al Bayern. Si juega Pogba, el segundo partido... No, llegan. Al segundo quizás sí. Con Pirlo, Pogba, Arturo Vidal, con este que puede dar un disgusto... Morata puede dar un disgusto. Morata tiene deseos de vengan. Real Madrid, más o menos, con una Juventus que tenía aproximadamente el mismo equipo, y fue la temporada pasada. Lo que pasa es que fue en 2013, ya nos parece muy lejos, pero la temporada pasada, dos-dos en la ida, dos-dos en la vuelta. Pero aquí a mi hermano Betón, hace unos meses, en donde vamos nosotros, el capuchino ese, cuando jugó con el Atleti, le dije yo, coño, me gusta mucho a mí la Juventus. Pero yo 1-0 con el Atleti aquí, y fue partido también de traña, 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 traña. No, lo otro fue mentira, porque yo creo que era el 0-0. Hay finales de la Copa Europa, así que aquí ya no hay rivales fáciles. No, y es un poco como el Madrid, tienen la genética de la competición y de la Champions. Estos se van con un 1-0, y no vean lo que va a ser meterle dos goles aquí. Esto es complicado, ¿eh? Oye, para... Y están bien. Por eso había que mantener la oportunidad. 9-1 es una buena apuesta para los apostantes. Claro. Y para la Liga... 10 euros te llevas mil, ¿eh? Para la Liga, Luis Alberto, porque Betón me parece que ya da al Madrid por acabado, ahora se lo preguntaré. No, yo no le doy al Madrid por acabado, pero yo sigo pensando que hoy por hoy, el favorito sigue siendo el Barça. El Madrid tiene que ganar todos los partidos, Dieter. ¿Cómo? Que el Madrid tiene que ganar todos los partidos. ¿Y el Barça? ¿Y el Barça? No, el Barça puede que no. ¿Por qué? ¿El Madrid empata en Sevilla? No, hombre, no. Tú da por hecho que el Madrid gana todos los partidos. Yo pienso que pueden ganar los dos todos los partidos. Yo pienso que los dos no ganan todos los partidos. Ahora yo aspiro a que falle mi predicción. Dame una ley. ¿Vuelves a pensar que el Madrid...? Yo nunca he dejado de pensar que el Madrid... Hombre, si me dijiste el otro día que lo de Vigo... Pero hay quien dice que el Madrid ya no podía ser campeón, lo he oído aquí. Entonces, yo nunca he dicho que el Madrid no pueda ser campeón. Y sigo manteniendo que puede ser campeón y que va a terminar fuerte porque esa gestión la hace bien. Es decir, recuperar jugadores en función de partidos y no de entrenamientos. Ancelotti, que ya lo ha hecho. Y lo mide bien. Y ahora el único problema que tiene el Madrid es el 4-4. Porque ya ha encontrado una fórmula en la que puede jugar Chicharito fenomenal. Que se gana un sitio... Y que dices que tiene un problema Ancelotti con eso, ¿no? Claro, ahora qué hace. No, él no tiene problema porque lo va a jugar así. Ah, va a jugar así. No va a volver al 4-3-3. Yo creo que va a decir Chicharito. Y en todo caso tiene una opción fenomenal para poner ya de golpe a Cristiano Ronaldo delantero centro, a Bale por la izquierda, a James por la derecha que está jugando fenomenal, a Modri cuando se recupere y a Kroos. Y Chicharito también por ahí pululando. Chicharito delante con Cristiano. Van a dejar jugar con 12. Con más espacio. Cristiano no se va de nadie. Me autorizan. Cristiano no se va de nadie. De nadie. Oye, el primer balón que pierde el Madrid en todos los partidos es de Cristiano Ronaldo. Ya está. Pero sin embargo, es muy fértil, buenísimo para el equipo. Si le dan más espacio, porque ya no tiene los recursos que tenía antes, el tiempo pasa, pero él es un goleador infernal. Déjale jugar cerca del área. Va a ser mejor para el 4-4-2. Ha encontrado una buena pareja, que es Chicharito, que seguramente disminuirá su número de goles porque va a los mismos desmarques, pero que le hará bien. Ayer vi muy generoso a Cristiano a la hora de buscar el… Pero eran pases claros siempre. Es que no es generosidad, es lógica. Ya, pero escucha, cuando un delantero tiene esa necesidad del gol, todos hemos visto aquí cómo me la tiro primero y luego ya pido perdón. Se abren dos debates. Eso también es verdad. Uno es ese, el de Benzema, y el otro es el de Disco. El de Benzema no. Y el otro debate es… Varane, Varane. El otro debate es Morata o Chicharito. ¿Cómo? Morata o Chicharito. El Madrid estaba pensando… Pagar 27 millones de euros. Repescar a Morata. Si no hubiera tenido un delantero centro alternativo, sí, porque tiene que tenerlo. Pero Chicharito, mucho más barato ahora, está demostrando que ese papel lo hace a la maravilla. No hasta hace tres semanas. Porque las veces que había jugado Chicharito había estado sencillamente mal. Pero ahora, desde hace tres semanas, en forma fresco, alegre, con la confianza de todo el mundo, porque sus goles han llegado cuando tienen que llegar, en el momento del goleador, eso abre… Seguramente no, porque la diferencia económica y tal, pero habrá quien diga, no, no, joder, es que Morata, como está jugando en la Juve, y viene esa eliminatoria. Entonces, dependiendo de esa eliminatoria, veremos si hay debate o no. Hombre, a mí, si al peso me dice Morata o Chicharito, no lo dudo, digo Morata. Pero hay que elegirlo mañana. Sí, pero al peso, ahora, si me dices, no, es que para recuperar a Morata, que está en la Juve, que está cómodo allí, que está contento, que se ha ido y no quiere ser suplente, son 27 millones, y el otro me dice, no, es que para este son 10 millones, sabe lo que es… No, es que no son 10 millones. Chicharito, sí. ¿10? ¿Solo? Sí. ¿Solo tiene que pagar 10 millones y se lo dejan? Sí, me parece solo. Muy poco. Un goleador en 10 millones… ¿Qué edad tiene Chicharito? Pues tú, ¿qué va? ¿26 o 27? ¿Qué me dices? Yo pensé que era mayorcísimo. Porque lleva jugando desde que era… Estaba con 18 años. Es un pibe. Pero es un pibe. No, no, claro, claro, claro. Pero tiene que decirlo mañana, ¿no? Sí, yo quería comentar… Vangal no le quiere, además. La prueba… Sí, es verdad, lo ha dicho… Bueno, pero Vangal bastante… Vangal bastante tiene… Para yo no quiero Vangal. Eso dice mucho a favor de Chicharito. No, es así. Bueno, bueno. No, es así. Vaya temporada que ha hecho Vangal. Digo que Vangal está buscando otra cosa para el equipo. Es que Vangal tiene de suplente a Falcao. Y tiene a Van Persie lesionado. No es que no quiera a Chicharito. Es que tampoco querría Ancelotti a Chicharito si tuviera a Van Persie y a Falcao con Cristiano Ronaldo en el equipo. Los ha tenido a Van Persie y a Falcao y nada una. Vangal es un buen. El United. Quiero decir que la prueba que hace ayer Ancelotti, que dura 20 minutos, 25, cuando juega con tres centrales y con Carvajal de lateral largo y… Yo creo que en la ida, en Turín, va a jugar así. Yo creo que esto es una prueba para ver cómo va la… ¿Que va a jugar con Sergio Ramos o…? Igual que en el Calderón, dice. Igual que en el Bernabéu. En la ida con la… Por eso lo hace aquí. Igual que en el Bernabéu. Yo el lunes pasado… Por la Madrid en los 70 ya. No tenía ninguna duda. El lunes pasado tú no estabas. Pero yo les dije, yo quiero que el Madrid juegue con todos. No quiero las cuatro… Es como si ahora de repente le dicen a Mayweather, oye, en el último momento dice que no te pegas con Paikado, te pegas con Maidana o te pegas con Cotto. Oye, había preparado todo para… Dice, no, yo decía aquí, no quiero yo a Chicharito porque no sé cómo va a estar. Está rápido, pero no me gusta. Yo quiero jugar con los que he jugado y he tenido buena posibilidad. Por eso yo que el Madrid, yo no daría con bobadas. Si la Juventus tampoco va a salir a desvelenarte y un 0-0 te lo llevas de Turín… Y a la eliminatoria… Ellos con un 0-0 en Turín lo firman. Y el Madrid también lo firman. Pero es que a raíz de lo que dice Juanma, es verdad que si juega con tres centrales, jugará con Ramos en el centro del campo porque ayer puso a los tres centrales cuando quitó a Chicharito. Y Chicharito va a ser titular. O sea, no va a jugar con tres centrales, Kroos y Arramendi, James Isco. Pero ayer, fíjate que Ancelotti lleva unas semanas en las que normalmente que aquí cada uno que es su propio entrenador se le critica por no hacer los cambios, no dar a este… Pero lleva varias semanas en las que hace los cambios que yo haría, incluso al tiempo que se le dice… Por eso están bien. No, 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 al contrario, al contrario, empiezo yo a sospechar de que él falla. Digo, no puede ser, si haciendo las cosas que no hacía ha ganado la Champions… No, pero cuando se le dice no, que dé descanso, que no haga… Ayer hubo un momento en que se vio que el tal Nolito le estaba dando un viaje por la banda derecha al Madrid y estaba claro que tenía que reforzar… A Carvajal, dite, también, dilo. Mira, un poquito a Carvajal. No, a Carvajal no, a Carvajal y a la banda derecha del Madrid porque con el centro… Que no, que no, porque la banda derecha de un equipo no solo defiende y si no que se lo digan a los del Atleti… No pasa nada por decir que Carvajal ya no estuvo del todo bien. Si le cazaron la espalda 30 veces. Juan Pablo, a Carvajal y al que tiene que ayudar a Carvajal… También. Y el ataque del Madrid estaba muy bien, pero en el centro del campo estaba empezando a hacer aguas porque ya no todos defendían. Mira, hay una acción, hay una acción, hay una acción, Juan Pablo, en el minuto 10, obsérvala un poquito. Mírate el partido, que seguro que lo tienes, y vuelve a verlo. Hay una acción en el minuto 10 en la que Yarramendi se va a los centrales, se va a los centrales… Lo vi. A decirles, un primer plano, les está diciendo, y se tapa la mano porque la derecha está desnuda. James iba a decir, se está… no, no voy a decir esa expresión, que define perfectamente lo que estaba haciendo James, que es jugar muy bien de medio campo para adelante, mostrarse para sus compañeros y no ayudar nada a Carvajal. Nada, ningún recorrido hacia atrás. Y eso se llama marrón, marrón. Es lo que le estaban encalomando al pobre Carvajal. Eso es lo que le estaban haciendo ayer. Lo único que intento poner de relieve es que si en vez de Carvajal es Arbeloa, me lo sé lo que pasa hoy. Que no, Pablo, que sí, que sí, pero a Arbeloa se le critica por lo que aporta o deja de aportar ofensivamente, pero que ayer lo lógico era o haber reforzado el centro del campo con control y con Marcelo y haber ayudado más ahí, o haber puesto a Carvajal delante en el centro del campo, como hizo, con Varane detrás y luego no es que Varane asustara… 4-2, déjate ya eso pasado. Yo creo que lo corrige Marcelo. Claro, muy bien, muy bien. Porque hay un momento que llama a Jarrah Mendy y le dicen, mira, hablaremos en el descanso. Y en el descanso hablan y se ajusta muy bien el Madrid. Pero al final de la primera parte ya ves que Jarrah Mendy se está yendo a la derecha, Kroos está viniendo aquí, si luego incluso mueve a Marcelo de posición cuando hace el último cambio. Le incorpora a la media y le deja que flote por ahí. Es decir, el Madrid ayer en el intercambio de golpes tenía esa sensación interior de que voy a aplastar. Eso, al contrario. De que lo voy a matar. Entonces tampoco le importaba mucho. Con que ajustara un poquito esa zona defensiva y robara a ganar. Pero si la defensa del Celta no va a ser la de la bequia señora. Por cierto, la bequia señora es más vieja que nunca. Tres centrales y dos carrelos largos. Pero Pirlo viene de meterla donde la pelada de la bequia. Pero esa tiene que ser la asfaltad. Lo único que le pido a Sergio Ramos es que la asfaltad no las haga al borde del área. Me dicen que lo de Chicharito básicamente depende del Manchester, que no depende tanto del Real Madrid. Y que no es cuestión de la fecha de mañana, como decías tú, de pasado mañana. Sino que será que se resolverá todo cuando acabe la premia. ¿Y tú sabes por qué le llaman Chicharito? ¿El dinero serían esos 10 millones? No. Espera, perdón. No hemos entendido. No, disculpa. No, no, no. Pero que acabe el que luego nos explica, Petón, por qué le llaman Chicharito. Sí, entiendo. Entonces que no está tampoco claro que sean 10 millones, 15 o 20. Depende, al final todo depende de la decisión de Van Gaal. Si Van Gaal quiere vender, venderá. Si no quiere vender, no venderá. Y si quiere vender, pues probablemente el Madrid puje. Pero que no tiene que ser mañana o pasado mañana. Sino que probablemente todo se resuelva. No, que probablemente eso es más elástico y que todo se resuelva cuando acabe la premia. ¿Visteis el partido del United alguno? Bueno, es que ayer lo del United... Y el de la Juve. Y yo, por cierto, menudo partido que aquello parecía la Argentina de los peores momentos. A mí me gustó. No, hombre, escucha, ¿que te gustó lo de la entrada del autobús? No, 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 yo me refería a eso, hombre. Claro, no. No, 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 hombre, eso es estupendo. El Torino volvía a ser otra vez el Torino. Pero lo de la entrada del autobús, quien organizara la entrada de ese autobús, que fue lo que yo vi, con los hinchas del Torino, esperándoles con palos y piedras. Dígame, ¿qué es esto? No, quería decir, que es que había comentado antes, que es verdad, que Van Gaal ha tenido lesionados a muchos jugadores, y yo creo que el Manchester ha estado, desde el principio de temporada, arrastrando un poco el comienzo malo. Pero lo del otro día, lo de ayer en el campo del Everton... Para esos lesionados, Artifin, Juan Pablo. Un poquito, dos por la mañana de Artifin. Ese bote que contiene salud, bienestar y felicidad, sobre todo, porque cuando uno no tiene inflama al cartílago y esas cosas, pues uno está más contento, está más tranquilo. La felicidad es la ausencia de dolor. Te levantas de la cama y no te cruje la cadera. Te levantas, qué bonito. La felicidad es la ausencia de dolor. No hay otra felicidad más. Exactamente. Qué bonito. Y qué pocas veces valoramos esa felicidad. Es verdad. No me duele nada. Dices, no estoy... Y cuando te duele algo, te deja de doler. Cuando tomas Artifin, te deja de doler la espalda, dices, la felicidad de esto. ¿Eso qué decía? La caja de Artifin. No me acuerdo que lo dijo. Seguro que lo dijo alguien. Un presocrático, ¿verdad? Qué bonito. Lo mismo, debe ser muy antiguo. Lo mismo era un presocrático. Sí, sí, si lo he leído yo, eso. Bueno, herbolarios y la parafarmaciamundonatural.es. O sea, que al final, condroitín, sulfato... Bueno, que no hemos hablado del barcelona. La condroitina es... Oye, aquí es el líder. Alberto, ¿por qué le llaman chicharito? A ver, chicharito. La jerga futbolística... Sí. Chicharro es gol. No te este chicharito. Ya, ya, ya. Pero en México, en vez de chicharro, porque la R dura en México, suena peor. Es más difícil para ellos decir chicharro. Chicharro, chicharro. Chicharro, chicharito. Y por eso es la identificación con el gol. Golcito, golito, golito. Prácticamente eso. Ahora, es que fíjate... Aquí es bonito la identificación. Yo creo que se está tirando el pisto. Pero todo viene... Efectivamente. Sí. Pero te digo una cosa. Al padre le llamaban chicharro. El padre era jugador de tecos. Figura. En Guadalajara hay dos equipos. El Guadalajara y el tecos. Es Garbantito. Es Garbantito. Es Garbantito. Porque la Guadalajara es importante. Está aquí. Es Garbantito. No. Es Garbantito. Los dueños de Garbantito. Un Guisantito. Un Guisantito. A ver. Pero Kikero en latín es... Sí, pero aún así. Que no, que es... Si lo buscas... Chicharito es Guisantito. A ver, Guisantito. Pero es por lo que dices tú. Pero Guisante y... Él, 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 él... Javier Hernández... Chicharro, el padre de este futbolista. El abuelo también. Chicharro. Era estrella de tecos. Tecos es el otro... El otro club de Guadalajara, Jalisco. La universidad, que es una universidad española. Eh... ¡Ándele, Chicharito! No se la complique. ¡Ándele! Jugó el Mundial. Pero como estaba... La historia es muy bonita, porque como Chicharro estaba siempre viajando, el que estaba cerca de Chicharito era el abuelo, que también había sido futbolista. Era Chicharón. Al que adora. Al que adora. O Chicharón. ¿Cómo es el grito, José? ¿Cómo es eso? No sé qué. No se lo ha dicho. ¡Ándele! Ya estoy diciendo, ándele y no se la complique. Chicharón. Y ahí, pimba, pata, pumpa adentro. Está muy bien lo de Chicharón, Chicharón. Oye, pero es garbanzo, es el latín. Es garbanzo. Es el garbanzito. Pasa que Petón... Habla de Quisante y Garbanzo por no hablar del Barça. Pucha, fíjate. Nos ha tenido Petón tres minutos, porque su táctica es la del Barça cuando el tiquitaca, tenerla mucho verbalmente para que los demás no tengan el balón. Entonces él nos ha tenido ahí tres minutos contándonos una milonga. Aquí el único que sabe es que desde septiembre ha apostado que el Barcelona gana la liga soy yo. Pasando por todo. Pero ahora ya no. Ahora ya. Sí, pero ahora tu opinión ya no es tan válida. Porque ya, claro, ahora ya está el dinero en el Champions también, ¿eh? El triplete del Barcelona se puede pagar bien también. Sí. Es posible que se pague bien. Hay una cosa antológica extraordinaria. Y es... Oye, a ver, vamos a ver. Me dicen, por favor, que no contemos más cosas que no tienen nada que ver. Chicharito viene de sus ojos. Cuando nació, tenía los ojos verdes como guisantes. Y dijeron, tiene los ojos como Chicharito. Y llamaban Chicharito. Bueno, esta es la verdad. Tenía los ojos verdes también el padre y el abuelo. Vamos a ver, cuando Clarence Sedorf vino a España, uno le llamaba Seidorf, el otro Seidorf. Y yo le pregunté, Clarence, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Sedorf. Y yo dije, Clarence. No, es que es Sedorf. Bueno, pues este es igual. Este lo ha dicho él. En holandés se levantó Sedorf. Bueno, en Barcelona había algo. El filólogo, Luis Alberto. Los guisantes, arvejas o chicharos son los frutos de una planta del mismo nombre. Pisun Satibun, que no sabemos si es también por la parte del artefino. Ya sabemos, guisantito. Yo estoy en el ordenador. Búscalo. Pero los guisantes son verdes, como los ojos de Chicharito. Vamos a ver. El barcelonismo está encantado con este nuevo medio centro que hemos fichado, que se llama Messi. Esa quiere lo que quiere. Esto es definitivo. Él ha inventado una jugada de ajedrez llevada al fútbol, que es la apertura Messi. Tremendo. Yo me voy ya. Va a buscar el balón a medio campo e inventa ese pase de metros con 12 centímetros que llega al vértice, entre el vértice del área grande, por el lado izquierdo, y el vértice del área pequeña. Mete el balón ahí para que un futbolista de su equipo, a un solo toque, pueda hacer gol. Y al mismo tiempo, y jugando de medio, con dos puntas delante de él, con lo cual se equilibra el equipo, hace 50 goles los mismos que hacía antes. Este sí va a ser el más grande de todos los tiempos. Bueno, aquí está Juan Pablo, que hace cuatro años yo le dije, este es de los grandes, decía, bueno, qué exagerado eres. Pero es que Messi es de los más grandes que vais a ver, chicos. Es cierto, mal que los pese a algunos. Pero, ¿qué es esto que te estoy diciendo? Lo ha dicho él. Bueno, o sea, que es Chicharito el que dice esto. El sábado, ¿el sábado contra quién juega el Madrid? ¿Qué tal no tienes tu padre? En Sevilla. En segundo. El sábado se decide la liga. El sábado se decide la liga. A las cuatro de la tarde, el Barcelona gana en Córdoba. Bueno, gana en Córdoba. Si gana. Con todos los respetos para el Córdoba. Bueno, no, con todos los respetos. O sea, parece ser heredero. Parece ser heredero. Tiene 20 puntos. Hombre, si el Córdoba le saca un empate al Barcelona, es posible todo, pero vamos. Tiene 20 puntos en la tabla. Primero tiene ganas al Atleti de Bilbao. Y luego el Madrid... Ah, ojo. Ojo. Que tú ya estás dando... O sea, fíjate cómo están decrecidos los del Barça. Al Atleti de Bilbao. Que no es que estén dando... Hablante, que van a llegar a la final de la Champions. No, no, no. Como si jugaran contra la Juve. No, no, no. Qué tontería. No. No, mañana el Barcelona juega con el Getafe en el Nouca. Sí. Bien. Y el sábado, en Córdoba, antes de la salida del Madrid a Sevilla. Pero es que el Madrid tiene que ir a Sevilla. La madre de todas las batallas. Y luego viene el Valencia. Sí. Entre la Juve. Muy difícil. No, no, es muy difícil. Luis, entre la Juventus. Sevilla, Juventus. Muy difícil. Y Bayern Múnich. Y Bayern Múnich. Pero de los tres próximos que tiene el Madrid, el difícil es el del sábado. Porque si el Madrid gana al Sevilla, el Valencia no sale vivo del Bernabéu. No va a salir vivo. Eso no quiere ver al Atleti. Como el Madrid huela a la sangre, como el Barça... O sea, el Barça, si el Madrid sale, gana en Sevilla. Ese es el partido. El partido es Sevilla. ¿Y el Sevilla qué se juega? Nada, la Champions. Se juega hasta el... Ahí es nada. Siete, ocho, nueve semanas atrás. Que no os preocupéis por el Atleti. Si es que... ¿Qué pasa? Que ahora van a ganar el Madrid y todo. Pero Sevilla tiene la Fiorentina en medio también, ¿no? Lo de Chicharito. ¿Quién? La Fiorentina la tiene en medio, Sevilla. El padre de Chicharito... No, hombre, no. A ver, que tú... El padre de Chicharito, efectivamente, como dice Petón, era apodado Chicharito. Y cuando nació... ¿El padre o el hijo? Se dieron cuenta... El hijo. El hijo. Cuando nació el hijo, Chicharito, Hernández... Iba a marcar el pino. ...y que a eso se sumaba una cabeza muy redonda y una estatura muy pequeña. Entonces, por eso, aprovechando una cosa y otra, llamaron a... ¿Pero eso quién te lo ha dicho? Chicharito. ¿Pero eso? Google. Google en internet. ¿Dime lo está diciendo Chicharito? Sí, claro. A ver, ¿quién va a tener razón? Chicharito o Google, Juanma, tienes unas... ¿Qué cosas dices? A ver, en la tienda de Libertad Digital tenemos guisantes, Juan Pablo, ¿qué tenemos ahí? El propio Chicharito te lo ha dicho, entonces vamos a hacerle caso a Chicharito. Lo de Woody Allen. Me lo ha dicho hoy, pero como se fuera. Hablaban así. Pues no me queda más que el puro relinchido. Así que le va a ver. La tienda de Libertad Digital y luego lo que queráis. Que no hay todavía leguminosas en la tienda de Libertad Digital. Lo que no quiere decir que no las vaya a ver. Un momentito. Un momento, por favor. Voy a recomendar para el que quiera comprárselo de aquí, el rizador de pelo de H&M Cool Profesional. Para ti, Juanma. Para Sergio Ramos. 79,99. Costaba 129 euros. Si lo quieres, lo quieres mañana a las 3 y 56 minutos de la tarde y llamas al 902071700, lo tienes en casa. Quedan 20 segundos de programa. Ese consejo sí lo voy a aceptar. Hay algunos hilarantes que dicen que no piense por mí mismo, que escuche a los demás lo que faltaba. Vamos a ver. De aquí al próximo lunes ha cambiado todo. Lo veremos. Correcto, me gusta. Dani, ¿tienes 10 segundos? ¿Qué querías decir? Tenemos una bota para Sergio Ramos, que estuvo un poco torpecito. Qué vergüenza. Yo quería decir que ojalá me equivoque y que el Barça no gane la Liga. Te equivocarás, Alberto. Lo celebraremos con nuestros hermanos colchoneros. Con Garci, que cada día es del Más del Madrid, aunque apueste por el Barça. Es la tarde de radio, amigos.